El día sábado 29 de enero a las 7 de la noche tendremos la presentación del documental La historia del Parnaso y sus curiosidades Se trata pues de conocer de dónde viene el nombre del Parnaso por qué le colocaron ese nombre al Parnaso que es lo curioso, o sea, no es porque la hacienda se llamara simplemente el Parnaso sino quién le colocó ese nombre y por qué por qué no se terminó la monumental iglesia por qué los lápices de colores, los techos del Parnaso los callejones, las etapas por qué en una de sus etapas hicieron en las esquinas fueron los patios y no las entradas principales la historia de la Prú, del Parque de los Gallos, las plazoletas y bueno, no podíamos dejar por fuera el icónico sitio de La Cotorra un sitio de salsa que tiene ya más de 30 años eso es básicamente lo que vamos a presentar lo vamos a hacer el día sábado la primera vez pues vamos a hacerlo en otras oportunidades también porque el aforo del sitio no permite más de 30 personas entonces posteriormente quienes quieran verlo también lo pueden hacer pero ya en las redes sociales programaremos la presentación nuevamente del documental para que puedan asistir y muchas personas lo puedan ver y muchas personas lo pueden ver